Los orígenes de este movimiento político y social se encuentran en la crisis del antiguo régimen. En nuestro país las consecuencias de la Revolución Brancesa llegan en 1808 con el periodo de la Guerra de Independencia. Fruto de aquella experiencia nace el primer liberalismo español y la elaboración de la Constitución de 1812. Tras estos sustanciales cambios se produce una división política en la sociedad española entre liberales y realistas, más cercanos a las posiciones del absolutismo. Los realistas hay que decir que procedían no de las capas altas sino de todas las capas sociales, aunque sí que es cierto que al frente de los mismos estaban los grupos privilegiados. Será en el periodo de la década absolutista del rey Fernando VII, 1823 a 1833, cuando el realismo se dividirá en dos corrientes, una vamos a decir moderada y otra ultrarealista. Las tensiones entre ambas corrientes vamos a decir que son constantes. No es extrañar que la problemática descendencia de Fernando VII, que comentaremos ahora, fuese un elemento aglutinador de tales tensiones sociales. El 18 de mayo de 1829 fallece su tercera esposa sin haberle dado una descendencia. De no conseguir descendencia, el trono pasaría irremediablemente a su hermano, el infante, don Carlos María Isidro, apoyado por los ultrarealistas. Así llega un cuarto matrimonio de Fernando VII con la princesa María Cristina de Nápoles, que buscaba obtener descendencia. Y le va a dar una niña, Isabel II, futura Isabel II. La legalidad dinástica vigente hay que recordar que procedía de la ley sánica, implantada en España por Felipe V, que primaba la descendencia por línea de varón, aunque las mujeres tuviesen mayor derecho. En este caso, Isabel no podría reinar, tendría que reinar su tío. Hay que decir que, para remediar esto, en marzo de 1830, Fernando VII aprueba la pragmática sanción, por la cual las hijas del rey recuperan la prioridad en la sucesión respecto a su tío. El último rayo de luz para el pretendiente al trono fue la decisión de su hermano, que estaba enfermo, en 1832, de derogar esa pragmática sanción porque quería evitar a su muerte una lucha transmisida en el país. Pese a ello, hay que decir que ante una mejoría del rey Fernando VII se va a establecer la pragmática y, lógicamente, Carlos pierde todo tipo de derecho en este sentido. En este contexto, el rey Fernando VII muere el 29 de septiembre de 1833, con la expectación de su hermano que no había dado por acabada aquella lucha. El 1 de octubre de 1833, como consecuencia de todo esto, don Carlos esgrime el manifiesto de Avalantes, en la ciudad portuguesa que da nombre a tal manifiesto, por el cual se autoproclama rey de España. Como acto simbólico, en la noche del 2 de octubre, es decir, al día siguiente, el comandante de los voluntarios realistas proclamó en Talavera de la Reina al autoproclamado Carlos V como rey de España. Fruto de tal contexto, se van a producir, como ustedes saben, tres guerras. Entre las fuerzas que apoyan la regencia de María Cristina y la reina, niña Isabel II, y por otro, las fuerzas seguidoras del autoproclamado Carlos V y sus sucesores inmediatos. Carlos VI, Juan III, Carlos III, Carlos III, Carlos VII, con las fechas de, vamos a decir, de su pretensión a la corona de España. Caeríamos, es así, quiero destacarlo en un grave error, si viésemos las guerras carlistas como un mero conflicto dinástico. No podemos olvidar que para la gran masa campesina, que seguía a la dinastía carlista del antiguo régimen, les había ofrecido más que las nuevas libertades procedentes de la Constitución de 1812. El nuevo periodo que se abre, tras el año 1876, supone el fin de cuatro décadas en las que el carnismo fue el aglutinador de una de las dos España enfrentadas. Con la instauración y posterior consolidación del régimen de la restauración, finaliza una etapa de la historia de España. A finales de febrero de 1876, Carlos VII cruza la frontera hacia Francia para no volver. ¿Qué ocurre entre el año 1876 al 36, momento del inicio de la guerra civil? Pues bueno, el cabismo, muy bien resumen, verá propanar a su unidad interna al producirse en su ser una serie de excepciones. La excepción leyista, la integrista, lo importante es observar cómo a inicios del siglo XX, la ideología caquista, podemos decir que ya está madura, ya está elaborada, se puede resumir en una serie de postulados fundamentales. La tradición apostólica, la corona como símbolo de la unidad, la concepción de España como una suma de regionalismos y de respeto a los fueros, o foralismo. El caquismo en este periodo de 1876 a 1836 se erige como una maquinaria que estaba dirigida a ejecutar planes subversivos contra el gobierno establecido. Es curiosa la situación que trajo, eso sí, la segunda república española, que va del 31 al 36. Con la caída efectiva de la monarquía, las dos ramas de los borbones se encontraron en el exilio igualmente y la república se convirtió en un enemigo común de a más casas. El día 2 de octubre del año 31, muere en París el pretendiente, don Jaime III de Borbón, hijo del anterior, Jaime III, sucediéndole automáticamente su tío, don Alfonso Carlos I. que contaba ya con la provecta, era de 82 años y no tenía descendencia. Hay que destacar que Manuel Falcón de, gran figura dentro del carlismo andaluz, será designado por el pretendiente carlista el 3 de marzo del 34 como jefe delegado de la comunidad tradicionalista, que es el partido político del carlismo hegemónico por entonces y lo nombra, pues, como digo, jefe delegado. En el 36, don Alfonso Carlos, consciente de lo avanzado de su edad y tras largos preparativos, va a nombrar como sucesor en una regencia, a título de regente, por tanto, a su sobrino, don Francisco Javier de Borbón, Parca. El triunfo absoluto del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36 hizo que la derecha se quedase sin la vía parlamentaria de acceso al poder, optando ahora por la vía militar, la vía de la insurrección. Y, en este contexto, los carlistas van a participar, ¿no? Todo nos va acercando a la fecha clave del alzamiento, el 14 de julio del 36, el general Mola envió a los jefes carlistas, instalados en San Juan de Luz, una nota indicando que las hostilidades debían comenzar. En dicha ciudad funcionaba una junta de guerra persiguida por el príncipe y el día 15, don Javier y también Falcón de dieron la orden de alzamiento a las fuerzas carlistas, que formarán parte, como ustedes saben, del bando nacional, las fuerzas que apoyaban al general Mola. Los carlistas, hay que afirmar, fueron un apoyo importante para el bando nacional. Hay que decir que los primeros en sublevarse fueron los carlistas andaluces el día 18 de julio. El año 36 es un año malo. Se producen dos pérdidas fundamentales para el carlismo, que hay que destacar. Fallece fruto de un accidente, no por la edad, que por la edad podía haber a fallecido, pero fue por un accidente, don Alfonso Carlos I. El 1 de octubre Falcón le va a comunicar a don Javier la asunción de la regencia y la dirección del carlismo. A esta situación de crisis se le viene a sumar el llamamiento del general Franco a Falcón de a su cuartel general de Salamanca el día 8 de diciembre. Allí le comunican que deberá elegir entre la expatriación o un consejo de guerra. Bien, la cúpula del carlismo decide marchar a Alejoa y don Javier, el regente, no duda en mostrar su apoyo a Falcón de y se niega a establecer cambios en su cúpula. Hay que decir que en el año 37 se van a producir ciertos movimientos que pretenden la unificación de las fuerzas que apoyan al general Franco de cara a formar un partido, un movimiento político uno. Los falangistas por Alfonsinos y tenentes a la unificación van a visitar el 18 de abril a don Javier y le van a proponer la fusión voluntaria con Falcón, pero el regente seguirá apostando por la posición de Falcón de. Los carlistas querían ser un movimiento dividido, no perder, vamos a decir, sus características, no verse difuminados en su movimiento y se niegan. Pero el decreto del día 19 de abril cambia por completo el escenario. Desde la emisoria de radio del cuartel general del ejército internacional se emite un discurso de Franco donde se da a conocer el decreto de unificación por el cual las organizaciones políticas leales se disuelven y se integran en Falcón española, tradicionalista y de las cosas. Pero todo esto se había hecho con la negativa del regente Javier. Hay que decir que a partir de este momento los miembros de la comunión tradicionalista, los carlistas, fueron marginados políticamente, mientras que los tradicionalistas franco-alfonsinos consiguieron puestos ministeriales. A pesar de que habían sido militarmente una pieza clave los carlistas, en el momento en que estamos se les deja de lado. Quizás por su carácter, vamos a decir, revoltoso o su no sometimiento al movimiento. Pues por eso Franco los va a dejar de lado, los va a ir de curar. Tenía que llegar una noticia. El 17 de mayo don Javier recibe la comunicación de su inesperada expulsión de España. Y el 11 de agosto, Manuel Falcón cumple su destierro y regresa a España. Y Franco le propone formar gobierno con una forma de acercarse a alguno de los dirigentes carlistas. Pero Falcón leal a don Javier se niega a aceptarlo. Hay que decir muy en resumen que la actitud de las autoridades franquistas tras el fin de la guerra, en el 39, no estuvo a la altura de las expectativas generales. Tras la guerra de los carlistas no solo tuvieron problemas con el régimen, sino que además, fruto de ese carácter marginal que les estaban dando, dejando los apartados, contaron con una serie de crisis internas, que ya hacía más complicada su situación. Hay que decir, resumiendo, que la mayoría se agrupó en torno al regente don Javier y Manuel Falcón, defendiendo, por ejemplo, la neutralidad del carlismo ante la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, Emil, por este motivo, dado que se niega a colaborar, en 1941, Manuel Falcón es deportado a la isla de Menorca, ante su negativa de enviar fuerzas carlistas al frente ruso, como parte de esa división azul que todos conocen. El carlismo no deseaba una dictadura militar, que era una monarquía de tipo tradicional. Don Javier fue expulsado de España, como ya vimos, y permanecerá en Francia. Y durante la invasión alemana, el país participará en la resistencia, donde será apresado en el verano de 1943, y será enviado al campo de concentración de Dachau. Allí permanecerá hasta la liberación. Hay que decir que en el año 1947 hay un pequeño aliento para el carlismo, pues las cortes franquistas aprueban la conocida Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, por la cual Franco sería sucedido por la figura de un rey. Esto daba aliento. La rama dinástica no estaba decidida. Por lo que todos los marquitos, fuese cual fuese su rama, pues decían, tengo una posibilidad al menos de que Franco me elija y tener a un príncipe, mejor dicho, un rey, que sea de mi línea dinástica. Va a haber varios grupos, desde los que abogan, por ejemplo, por la unificación de las líneas dinásticas, y apoya la candidatura de Don Juan, como hijo de Alfonso XIII. Otro grupo apoyó la candidatura del archiduque Carlos Sanzburgo Lorena, nieto de Carlos VII. Sus seguidores lo van a denominar como Carlos VIII. Y esta candidatura, hay que decir, que estuvo apoyada en secreto por el propio Franco, cuyo único fin era crear disensiones dentro del carlismo. Y hay que decir que desde las filas seguidoras de Javier, esto es el carlismo más puro, podríamos decir, les preocupaba mucho la continuidad de la regencia dispuesta por Alfonso Carlos I. Porque Javier era el regente, no había sido proclamado rey carlista. Por su expreso proceso, él era el regente. Hay que decir que lo más significativo en la evolución del carlismo, en la segunda mitad de la década de los 40, lo constituye el apuntalamiento de la maltrecha y clandestina comunión tradicionalista. A finales del año 1950, comenzó una etapa de clara mejoría para el régimen franquista, la precariedad de la posguerra, el aislamiento empiezan a diluirse, fruto del interés de Estados Unidos, un poco de que meterlo en la esfera internacional, etc., pues hay cierta apertura y digamos que España comienza las cosas a marchar un poquito mejor. Y paralelamente, en aquellos años, la comunión tradicionalista pasaba por una situación crítica. Existía como una organización semiclandestina, sus miembros serán perseguidos, sus líderes estaban divididos. A ello se suma la falta de un pretendiente reconocido. Es así como al final Manuel Falcone consigue convencer a don Javier, el 31 de mayo del 52, en Barcelona, a que aceptase la asunción de la corona, como pretendiente a la corona española, en su persona. Si bien hay que decir que aquello era más bien una declaración de intenciones, porque no asumirá el título de rey carlista, efectivamente, hasta el 65. Entonces, según los interpretes, se puede decir que es el 52, rey pretendiente, o desde el 65, según se mire. Y dicho esto, en el año 1955, después de casi 20 años de férrea oposición a un franquismo que les había perseguido, la comunión tradicionalista tenderá hacia la colaboración con el general Franco. El 5 de agosto, don Javier vuelve a España, y el día 11 de ese mismo mes cesará a Falcone del puesto de jefe delegado. Si bien, sustituir a Manuel Falcone era necesario para el cambio, pues Manuel Falcone no habría aceptado dirigir un cambio hacia supuestos colaboracionistas con el enemigo franquista. Don Javier asume personalmente la dirección de la comunión tradicionalista, y expone una secretaría nacional compuesta por José María Valiente, José Luis Zamanillo y Juan Saenz Río. ¿Por qué se colabora? Si habían estado siempre en contra. ¿De dónde está el motivo de esto? Bueno, el interés o el deseo era intentar congraciarse con el régimen, a ver si en una de estas el general Franco decidía elegir al representante de la dinastía carlista como futuro sucesor y futuro rey de España. Por eso intentaron, vamos a decir, limar las perezas, a ver si en una de estas, como no estaba decidido, se decidía por los carlistas, aunque como ustedes saben no fue así. Otro aspecto negativo de esta etapa lo constituye una nueva extensión del carnismo producida en el 58, el denominado sibatismo. Por otro lado, fruto de esta relegancia, se funda en 1959 el Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella, al que seguirá la fundación de otros tantos círculos por todo el territorio nacional en los próximos años. La red de círculos culturales Vázquez de Mella contará con 59 delegaciones en el año 1962. Y don Javier, con miras en el futuro, enviará a España a sus hijos, don Carlos Hugo, doña María Teresa, doña Cecilia y doña María de las Nieves, con el objetivo de reorganizar el partido, restituyendo su ideología popular y luchar por derribar el franquismo apoyando la constitución de un sistema democrático. Es decir, estaban colaborando, pero en el fondo lo que querían era dar pasitos para atraer el sistema democrático. En este sentido, tiene gran importancia el acto de Ninterjurra de 1957, donde fue presentado por vez primera el primogénito de don Javier, don Carlos Hugo, que asumió el simbólico título de Príncipe de Asturias. Era un joven príncipe preparado en las mejores universidades, con unas nuevas miras. Desde la llegada del príncipe en el 55, él va a iniciar contactos con los jóvenes universitarios del carlismo que luchaban por las libertades democráticas. Y aunque la emoción en el seno del partido era grande, no todo el mundo estaba contento. Esto hay que destacarlo. El sector del carlismo se alarmó ante la popularidad del nuevo príncipe y su carisma entre los sectores obreros y intelectuales del país. Algunos decían, no, esto se va de la línea. Entonces, bueno, a ver, gente de carlistas a favor, carlistas en contra, como estamos viendo. Tenemos que avanzar hasta finales del año 62 para que se produzca un cambio notable, importante para el carlismo. El Papa Juan XXIII, como saben, inaugura el concilio y vaticano segundo, intenta responder a los grandes cambios que sufre el mundo, adaptar la iglesia católica a unos nuevos tiempos. Y en el 64, fruto de este contexto de cambio, proclive al cambio, los jóvenes universitarios carlistas iban a proponer su esquema doctrinal en respuesta a las formulaciones ideológicas desfasadas de la derecha del carlismo. Las consecuencias del concilio serán un fuerte renuncio, como vemos, para el partido. Estos mismos jóvenes creen necesario adaptar el carlismo a las nuevas circunstancias y la Secretaría Política del Príncipe Don Carlos Hugo apoya este grupo. Se posiciona a favor de este cambio por esta vía. En dirección a proceder a replantearse a los postulados del partido, en 1964 se celebra el primer Congreso de Estudios Tradicionalistas, auspiciado por el propio Carlos Sur. Y un segundo Congreso tendrá lugar en el 68. Bien, en 1968 se cesó en la jefatura del partido a José María Tomás y Valiente, abriéndose así la jefatura del propio Carlos Sur. El carlismo pasa a ser gobernado por una Junta de Gobierno, compuesta por los jefes regionales, representantes regionales, y presididas así por el príncipe. En esta fase se abandona en el cambio ideológico y el paso de la monarquía tradicional a la monarquía socialista. Se abandonará el concepto de comunión tradicionalista y el partido pasará a llamarse oficialmente Partido Carlista. Un partido moderno y de masas que está preparado para los nuevos tiempos. Hay que decir que en el año 1978 ocurre un grave suceso. En el mes de diciembre la familia Borbón-Palma será expulsada de España. Tras la expulsión, un miembro de la familia, doña María Teresa de Borbón, permanecerá clandestinamente en el país, sirviendo como especie de mensajera de Sonoma. La expulsión de España de los Borbón-Palma y la definitiva programación de don Juan Carlos como heredero elegido por Franco, supone para el carlismo la necesidad de llevar a cabo grandes cambios en su seno para adaptarse a la nueva realidad. No habían salido las cosas como esperábamos. No se había elegido al representante de la dinastía como futuro heredero, sino que se había elegido a Juan Carlos. Desde 1868 se darán pasos agigantados para llevar a cabo una carlificación ideológica que desenfocará en la formulación de un carlismo socialista autogestionario. Entre los años 68 y el 72, para el resumiendo, se imponen las tesis de los carlistas partidarios de la revisión ideológica o, como lo podemos denominar también, el sector de izquierda. Entre 1970 y 1972, el nuevo partido carlista se organizó en los congresos del pueblo carlista en Albuquerque. Dicho esto, en estos años, el pretendiente don Javier continuó cediendo poco a poco responsabilidades en su hijo para que fuese tomando protagonismo y en 1972 le cede el gobierno del carlismo por un grave accidente de tráfico. Y todo nos lleva ya al año 75, cuando don Javier abdica en la persona de su hijo mayor, Carlos. En el 75, como saben ustedes, se produce la muerte del general Francisco Franco y el inicio de tiempos de cambio. Y dentro del carlismo se produce, como acabo de comentar, la asunción del título de rey carlista por parte de don Carlos Sur. Hay que decir que, tras la abdicación de don Javier en el 75, un grupo de tradicionalistas, descontentos con lo que estaba, por el camino que estaba yendo el carlismo progresista, vamos a denominarlo así, se agrupan en torno a la figura del hijo menor de don Javier, don Sisto, de Borbón Parma, con el pretexto de volver a constituir la comunión tradicionalista original y hay que decir que los contactos de este grupo con la ultraderecha pues se fusieron de reunión especial en los oscuros sucesos ocurridos en la celebración de Montejurra del año 1976. ¿En qué se llegó a las manos? Bueno, este suceso no nos podemos detener en él, simplemente lo mencionamos. Llegamos ya a las primeras elecciones, las elecciones del año 1977, primeras elecciones democráticas, las primeras de una nueva etapa sin dictadura que supone un buen momento para que el carlismo pudiese haber tomado la vía democrática que tanto ansiaba. Pero hay que advertir que, pese a que tenía ese gran anhelo, el partido carlista no fue legalizado a tiempo para estas elecciones. Finalmente, en el mes de julio se legaliza el partido carlista, pero ya no llega a tiempo, y a finales de ese año se le permite a Carlos Ojo su entrada en este año. En el 79 se generan elecciones al Congreso de los Diputados y es la primera vez que el carlismo puede presentarse como tal. Esta sería la prueba de fútbol, a ver qué pasa, qué resultado se tiene. El resultado para el partido carlista fue el siguiente, 50.552 votos. Aquello hay que decir que fue, vamos a decir, pues su derrota definitiva. Ese año supone, vamos a decir, el principio del día. El partido carlista se convierte en una fuerza extra-parlamentaria marginal, está ahí, en el espectro político, pero con esos pequeños resultados no puede hacer nada en la gran política. Tras el partido y con resultados se van a suceder una serie de divisiones en el seno del partido y tiene su colofón en noviembre de 1979, cuando el propio Carlos Ojo I dimita de la presidencia. Y a partir de entonces, el partido carlista va a dejar de acudir a buena parte de los procesos electorales por falta, básicamente, de fondos y militantes. Hace falta militantes para organizar y hace falta fondos para asistir a un proceso electoral. Si no hay, pues hay que decidir muy bien en qué elecciones se presentan y a cuáles no, porque no hay recursos para ello. Esto es loco. Lo que se observa en la etapa que arranca de enero de 79 y de enero de 2010, muy bien resumen, es que la presencia del partido carlista es meramente testimonial, con unos resultados mínimos. Como digo, cuando te dan el libro, van a ver el número de votos que son muy pequeños. Los años 80 fueron muy críticos. A la desorientación, la pérdida de apoyos y de militantes, se une un aumento considerable de las deudas del partido, en parte producidas, lógicamente, por ese fiasco electoral. La mayoría de sus votantes optará por el retradimiento, mientras que otros permanecen en el partido carlista o se integran en otras formaciones políticas, viendo que, desde un punto de vista de impacto político, no tiene mucho futuro, vencían, salían y van a otras formaciones. Esta profunda crisis no significará la desaparición del partido carlista, sino que se constituye el subdefinitivo, vamos a decir, marginación de la gran política. Dentro del ámbito cultural, hay que decir que el partido carlista continuará convocando a la torrente jurna anualmente. A la par, quisiera comentar un poco lo que se produce en la esfera tradicionalista ajena al partido. Coincidiendo con la memoración del 150 aniversario de la primera guerra carlista, se darán pasos hacia la unidad de todos aquellos grupos tradicionalistas que estaban desunidos, pues deciden ver cómo unificarse. Y el proceso culmina en mayo del 86 en el Congreso para la unidad carlista, que llevará a la refundación de la comunión tradicionalista carlista, que se considera heredera de la historia y doctrina del primigenio carlista. Se cae el mismo conservador tradicional, etc. Aquel era el nombre que había dispuesto para el partido Alfonso Carlos I. Y concluyeran ese nombre y quieren recuperar un poco sus postulados. En la nueva formación confluyen unión carlista, comunión tradicionalista, la comunión católica monárquica y los restos del carloctavismo, así como algunas personalidades independientes y algunos desilusionados del proyecto de San Francisco. Todos estos se van recogiendo y se unen en esta comunión tradicionalista-carnista que es el logotipo o el oblema que tienen aquí en el medio. Hay que decir que en la cinta celebrada en el escorial se estatua una junta de gobierno y un consejo nacional. Y su ideario se fundamenta en torno a los cuatro pilares fundamentales del carlismo. Carlismo tradicional. Dios, Padre, Rey y Fueros. El único matiz que introducen que es, en parte vamos a decir que novedoso, es lo que respeta el tercer pilar, el rey. Según declaración oficial, cito textualmente, voy a leer tal como se declaró en su momento, el concepto de monarquía va unido al de su legitimidad, pero la vacancia actual en la dinastía carlista no puede hacer variar el tradicionalismo de sus convenciones monárquicas. Un poco en resumen, lo que dicen es, el pilar monárquico es fundamental, pero hasta que no haya un descendiente de la dinastía carlista que sea un digno representante y que conserve los valores tradicionales del carlismo, pues habrá una vacancia hasta que aparezca este príncipe que pueda ocupar el luna. Este es el matiz que le da la interpretación. Bien, ¿qué pasa en la década de los 90 a nivel electoral? Pues continúa la decadencia del partido carlista. El partido carlista no se presenta a las elecciones generales, no se presenta a las elecciones generales como digo, hay que decir que tiene un pequeño repunte, eso sí, a las elecciones municipales del 87 a las del 91, donde sí se presenta, pero como digo son cifras mínimas, pequeñísimas. No obstante esta subida coyuntural en las municipales, pues es algo meramente temporal, porque en las elecciones del 95 la caída es estrepitosa, desapareciendo la candidatura en 1999. En el ámbito cultural e ideológico del carlismo, el partido carlista va a declarar en 1994, con respecto al papel de la monarquía, leo textualmente, el partido carlista no hace cuestión de no decir la monarquía, es fundamental el socialismo, es fundamental la autogestión, es fundamental la libertad y es fundamental el federalismo. Ahora, la guila que haya de coronar este sistema, nos es totalmente indiferente. No es que esté, vamos a decir, dejando totalmente de lado la figura del rey carlista, pero se viene a decir que, bueno, que no sería una figura tan principal, el alejamiento del partido carlista de la dinastía, va siendo palmario, y Carlos Hugo es un... No es que se le mire el saludo, pero bueno, ya es una cuestión secundaria. Lo fundamental son los otros pilares que se comentan. En el año 96 tendrá lugar el 49 congreso del partido carlista y, como una novedad, se habrá incluso un debate en torno a la figura de la monarquía y de la república. Bien, vamos a volver al espectro de conservador. La comunión tradicionalista carlista asiste, por su parte, también a las elecciones, en concreto asiste a las elecciones, por ejemplo, del Parlamento Europeo del 94. Los resultados de tales elecciones son mayores que las del partido carlista, aunque ínfimos. A partir de los años 90 se ha vivido en la comunión tradicionalista carlista un gran impulso por la mejora de su estructura organizativa, la renovación de sus cuadros y la perfilación de su doctrina política, etc. Para concluir el análisis de la década de los 99, se observa la tendencia a la decadencia de los apoyos del carlismo en todas sus vertientes. Todas las vertientes que hemos visto. Bien, ¿qué pasa ya en las puertas del siglo XXI? El siglo XXI se abre con un cierto, vamos a decir, repunte del partido carlista observable en las elecciones generales de los años 2000, 2004 y 2008. Parece que el partido carlista, en la primera década del siglo XXI, ha optado, yo creo que inteligentemente, por presentar sus candidaturas a las elecciones generales, prescindiendo prácticamente del resto de procesos electorales, con la excepción de las del Parlamento Europeo del 2004. Si hay como recursos, pues hay que decir muy bien a cuando se presenta uno, porque no tenemos recursos ilimitados. Esto es una cosa de cuestión económica para la práctica. Además hay que decir que su candidatura de las elecciones europeas del 2004 es un curso de piasco. Y entre esta por referirnos a la comunión tradicionalista carlista, que se presentará a las elecciones generales del año 2008 y obtuvo 218 votos. Bien, ya me paso un poco del tema de la política. Y vamos a referirnos un poquito al contexto que pasa en la dinastía carlista. Aquí tiene una fotografía simbólica. Bueno, aquí en la errata no es el año 2002, es el año 2000. En el año 2000, don Carlos Hugo concedió en el segundo capítulo general de la Real Orden de la Legitimidad Proscrita, la Orden Dinástica de los Carlistas, pues concede la citada con decoración a su hijo primogénito, don Carlos Javier. En dicho acto, don Carlos Javier, su hijo aceptó la herencia histórica y dinástica del carlismo. Se reafirman, por tanto, en ella. Dos años después, en el 2002, tendrá lugar un gran acto que simboliza el inicio de buenas relaciones de la dinastía carlista y el gobierno de España. En concreto, hubo un acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Dinastía Borbón-Palma. Se firma un convenio para que se ceden temporalmente los fondos de la Casa de Borbón-Palma al Archivo Histórico Nacional para que se puedan consultar con los historiadores libremente. Y en marzo del 2010, se produjo otro hecho importante en el ámbito cultural. Se produjo la creación del Museo del Carlismo auspiciado o acordado con el gobierno de Navajo, que también es importante. Por último, nos resta hablar del trascendente acontecimiento del fallecimiento del último perteniente carlista, Carlos Hugo I. Hay que decir que Carlos Hugo padecía una larga enfermedad, un cáncer de próstata que se había grabado en los últimos meses. Su fallecimiento se produce en la mañana del 18 de agosto del 2010. El funeral se celebra el 19 de agosto al día siguiente en el tanatorio de San Gervasi en Barcelona con los 190 asistentes entre familiares y simpatizantes que vienen de toda España. Y el primogénito del último perteniente carlista, don Carlos Javier, fue nombrado duque de Parma y Pia Censa y el heredero tradicionalista al trono de España durante la ceremonia de entierro de su padre en Parma. Acabado el oficio religioso el feletro fue llevado hasta la cripta de la iglesia en la capilla de Santa María de S.K. Hay que decir que en este momento se dio a leer el testamento de Carlos Hugo, un documento con implicaciones de tipo histórico legal, don Carlos Hugo transmite de forma solemne a don Carlos Javier, su hijo mayor y a todos sus descendientes los derechos legítimos al trono del reino de España. Creo que uno de los actos más simbólicos de esta ceremonia fue el momento en que el hermano menor de don Carlos Javier, Jaime, le colpó al pollo y el tuición de oro símbolo de la realeza española. Y en cuanto al enlace matrimonial de don Carlos Javier, que había tenido varios enfrentamientos por la enfermedad de su padre, pues la ceremonia eclesiástica se celebró en Bruselas el 20 de noviembre de 2010. fecha en que se cumplía concretamente dos meses del fallecimiento de su padre. De este matrimonio han nacido hasta la fecha tres hijos, las dos primeras niñas y el tercero, el tercero varón, el príncipe Carlos Enrique, nacido en el año 2016. Será futuro pretendiente, en teoría, en teoría, será futuro pretendiente. Hay que decir, por recordar una figura, por su parte, Sisto, Enrique de Borbón Parma, es decir, el hermano del fallecido Carlos Hugo, considera, o sigue considerando, que es él el que tiene la legitimidad para llevar la corona de España y en los últimos años a su alrededor se ha gestado una comunión tradicionalista, sin ese apelativo final de carlista, comunión tradicionalista, que puede ser confundida con la comunión tradicionalista carlista porque los nombres son muy parecidos y que esta comunión tradicionalista carlista considera que Sisto Enrique de Borbón Parma sería el príncipe regente de la comunión tradicionalista y el verdadero perteniente al trono de España porque considera que tiene más legitimidad que sus sobrinos. En parte, por una cuestión, los matrimonios desiguales de sus sobrinos, Carlos Javier y Jaime, habrían legitimizado más las pretensiones de Sisto Enrique por ser contrarias a las disposiciones de la pragmática sanción. Según esta ley, el matrimonio desigual es decir, de un infante, de un heredero de la corona, si se casa, vamos a decir, no con un miembro de la realeza o de la nobleza, con un plebeio, pues perdería la legitimidad o el derecho a la sucesión. Por hablar de cuestiones de la actualidad, en el año 2014 se produce la abdicación que tenemos todos en la mente reciente, de don Juan Carlos I y la asunción de la corona de España por su hijo que el IPE VI. En este contexto, los carlistas de la comunión tradicionalista carlista, pues, fue una cosa que ha rescatado rápidamente para esta presentación, hizo pública textualmente, pues una nota de prensa, vienen a decir que no celebran esta división, como ellos dicen, que no adicación, porque viene acompañada por la incorporación al cargo de una persona que va a continuar haciendo la misma labor que su padre. en lo que respecta a la cabeza política y espiritual del carlismo, en declaraciones del mes de noviembre del 16, la comunión tradicionalista carlista siguen abiertos a la asunción de la corona por un rey que tenga las calidades y no me siguen diciendo que ni los sucesores de carlos ni el hermano de carlos tienen el perfil necesario y por tanto siguen esperando que haya un pretendiente que pueda ser el abanderado de la comunión tradicionalista carlista. Y para terminar quisiera decir lo que supone un hecho evidente ya sintetizando y acabando para no aburrir el carlismo lógicamente por lo que estamos viendo son resultados tan pequeños electorales difícilmente será una opción política con opciones a gobernar la alta política menos en el futuro próximo una aventura que sea distinta pero creo que ellos mismos lo saben y en el fondo su manera de afrontar el futuro su lealtad a sus ideales ya sean más conservadores o más de izquierdas en función del grupo que integren yo creo que merecen mucho respeto por su constancia su lealtad por sus ideales aunque no compartamos sus postulados yo creo que esto es importante reseñar con suscríbete